qué pasión con patros y con machos pues aquí estoy esperando a un amigo que va a venir un suscriptor vamos a ir a ver hoy lo que podría ser el primer gol como el mío este tracción en las cuatro llantas 4 de audi así que esperemos 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 que venga pronto aquí miren creo que estoy en san bartolo o algo así la verdad no estoy muy seguro creo creo que sí ahí está el popo donde ahí está el popo la chota vamos a ver ahí viene un señor justicia caminando aquí con cara de malo mejor no lo grabo perdón sí porque estoy haciendo un video para youtube no inventes no perdón 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 por qué y paramos a cargar gas y miren la rampa que nos encontramos aguapetón y ahí está en el que venimos el 1.8 turbo con motor de audi como eso nos sorprendió el dueño del cabrio que trae 2.0 turbo aca se ve mucho en el méxico jajajaja miren nada más no pues si está muy bien el carro me gustan los rines que que medio son 17 17 y los de atrás están un poquito más anchos verdad pues ya vimos que manuel no le tiene miedo a nada ya lo retó a unos arrancones al 2.0 turbo y ahorita vamos a ver qué pasa mirenlo 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 oh 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 no bonito si oh jajajaja wow esto se va a poner bueno y todavía no llegamos a ver el golf 4 oh 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 creo que voy manejando como abuelito porque todos nos van rebasando jajajaja 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 y eso que ya voy a 100 y el límite es de 100 pero creo que aquí el límite dice 100 100 mínimo creo que aquí así es el límite si dice 100 es el mínimo que puede andar uno en la carretera o sea que nosotros vamos al mínimo jajajaja y yo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bastante trabajo, bastante esfuerzo y bastantes partes. Ya estamos aquí en el Golf 4, tracción 4 de Audi, igual que el mío. Bien amarrado. No, despega más. No, despega más que el mío. Suave. Ouch. No, man. No, no, no. 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡No te vas a dar paso delante si corras! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Aquí estamos con lo que bien podría ser el primer Golf 4 de todo México y este... pues a menos que haya otro por ahí, avísenme pero hasta ahorita mientras no se aparezca pues creo que este es el primero ya aquí estoy con los dueños ahí está un dueño y el otro dueño y ya dijimos que cuando venga con mi carro que vamos a hacer una carrerita ahí pero de amigos, de amigos, porque por ahí veo que apuestan veinte mil o cincuenta mil o que por ahí escuché que gane o pierda me tienes que dar cincuenta mil entonces pues ya, ya nosotros nosotros aquí estamos chupando tranquilos somos amigos, no, no, no nos vamos a cobrar y si, y si quieren apostar de a poquito porque tampoco tampoco hay que exagerar así que sí espero poder venir con mi carro ahí pasó ese camión sinvergüenza espero poder venir con mi carro pronto y poder correr con esta navesota y ahí está, miren esta navesota que sí así como está, sí corre y todavía dicen que les falta todavía bueno compadres pues aquí abajito voy a dejar las redes sociales en la descripción de todas las personas que estuvieron aquí involucradas con esto posiblemente este no es el primer golf tracción de las cuatro llantas de Audi en el país pero antes de que empiecen que ese carro no es el primero que el mío está mejor o que este está mejor o que el de mi amigo que ni siquiera es mi amigo pero es que es casi como mi amigo siéntense orgullosos del talento que hay aquí en México y no sólo aquí en México estoy seguro que en toda América Latina en España en todos los demás países este carro que vi yo que vivo en los Estados Unidos supuestamente un país de primer mundo he ido a muchos 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 eventos de carros a muchos shows y este golf si no está al nivel está todavía un poquito más alto del nivel de los carros que yo he visto así que créanme 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 que ese es un excelente proyecto y si alguien más conoce a alguien que tenga un carro así pues ojalá y me pueda mandar un mensajito para ponernos de acuerdo y espero podernos ver poder conocer ese tipo de carro o el proyecto que tengan cuando yo traiga mi carro entonces créanme créanme que sientas orgullosos de el nivel que hay aquí estoy seguro que aparte de este carro hay mucha gente más que son muy talentosos y tienen proyectos muy buenos así que espero conocerlos obviamente si el dueño quiere enseñar su carro este como les dije pues espero traer yo mi carro pronto ahorita tengo muchas más ganas de traer mi carro aquí a México y ojalá tuviera dinero para llevarlo a todo el mundo a toda América Latina España Europa todo eso pero bueno esperamos que que se pueda así que muchas gracias voy a dejar la información de todas las personas que estuvieron involucradas en este video vayan a mis redes sociales Romero Tuning en USA ahí van a encontrar más información y nos vemos en la próxima